Tu amor, quiero dejarme aparte, arrancarte de mi ser, olvidarme de ti. No quiero seguir sufriendo, una vez más se perdí en el amor. Quiero dejarme aparte, arrancarte de mi ser, olvidarme de ti. Muy solo en el silencio, sufro y lloro por tu amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un día más sin ti, preguntándome por qué se terminó. Tal vez aquel amor no fue lo suficiente para ti. Tal vez mi corazón no hicimos nada en tu vida. Te voy a olvidar, te voy a sacar de mi vida. Te voy a borrar de mi mente y mi corazón. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. 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 Te voy a olvidar